Iniciamos con el informe de la Procuraduría Especializada de la Salud que revela que en el caso del traslado del exguerrillero Claudio Camaño no hubo negligencia. Esto no satisface a los familiares quienes sostienen que en el caso de su pariente hubo negación de asistencia médica. Rentería Montero tiene los detalles. El hijo del fallecido Claudio Camaño dijo que analiza de manera minuciosa el informe que libera de responsabilidad penal a los centros médicos que dijo negaron asistencia a su padre. Esto pese a su estado crítico luego de un accidente de tránsito. Ellos lo que plantean es que no encuentran ante la legislación dominicana, no encuentran tipificación penal. Es lo único que ellos plantean. Ellos no dicen que no hubo faltas. Que es importante aclarar eso. Ellos no están diciendo que no hubo falta. Lo que dicen es que no hubo crimen, no hubo un delito penal. Estamos ahora en un proceso de evaluación. Ahí están los videos de las clínicas, ahí está una serie de entrevistas que se le hicieron a parte del personal que estuvo en contacto con el padre durante esa cadena. Criticó con dureza que los peritos del Colegio Médico Dominicano señalados para integrar la comisión que investigaría el caso se hayan negado a participar en la misma, como lo refiere el propio informe elaborado. ¿Y por qué no participar en el proceso? Porque como este es un proceso que se está llevando contra las clínicas privadas, no contra el sistema público, entonces a los médicos no les interesa. Claudio Caamaño Vélez dijo que pese lo concluido por la Procuraduría Especializada de la Salud en favor de las clínicas Aguas Vivas en Peravia y Sedimat de la capital, no descartan acciones ilegales. Si eso que le pasó a mi padre, nosotros permitimos que eso pase y eso quede como si no pasó nada, estaríamos sentando un precedente muy nefasto para nuestro país. Y esa no es la forma de nosotros honrar la vida de nuestro padre, que fue una persona que vivió para su país. En el informe ofrecido se establece que en el referido caso en los centros médicos de salud señalados no se produjeron faltas de tipo penal. Se recuerda que el exguerrillero Claudio Caamaño murió el pasado 22 de marzo del presente año. Rentería Montero, NCDN